hola muy buenas como están ustedes amigos voy a aplicar este vídeo tutorial de cómo configurar el micrófono un micrófono de voz para grabar voz ya sea con una webcam mientras estás hablando del ordenador o sea en combinación con otros programas como pueden ser el audacity programa de audio de sonido o el phone love para grabar si estás reproduciendo un vídeo de youtube de algún sitio o puedes grabar como estoy haciendo yo en este momento grabando un vídeo directamente desde tu ordenador con tu webcam y tu micrófono h zoom h1 h1n zoom de la marca zoom instalado ese micrófono es muy bueno el que utilizo yo también para mezclar para grabar las voces de mis canciones en la mezcla de sonido con el programa cubase lo primero que hacemos es configurar el sonido en el window la tarjeta de sonido nos vamos a a la pestaña inicio perdón el botón derecho inicio en el botón derecho también lo podemos ver desde aquí configuración de pantalla bueno desde varios sitios vamos a llegar a la configuración general nos vamos a sonido es decir estamos en la configuración general de windows vamos a sistema y aquí nos vamos a sonido el sonido tenemos el puerto dispositivo de entrada y el de salida de entrada veis que se está moviendo la señal del micrófono mientras hablo me explico y tengo seleccionado el micrófono h series que es el h zoom bueno esto sería esto sería en primer lugar luego os enseñaré y subir unas fotos del micrófono de seguimos el audacity abrimos el audacity que es un programa multiplataforma que funciona en cualquier programa de sistema operativo ya sea windows linux macintosh etcétera de forma gratuita entonces pues abrimos aquí he hecho ya una probante como veis que grabado aquí directamente he arrancado el programa le doy a grabar no he tenido que configurar nada es decir que el micrófono lo detecta automáticamente ahora con el programa abierto de fone lab que estoy grabando vídeos no sé si me va a grabar este audio la señal la está pillando lo está cogiendo bueno vamos a pararlo vale y voy a exportar archivo exportar en esta grabación de audio como audacity al escritorio por ejemplo y le vamos a poner prueba 1 vale lo guardo en el escritorio esto se va a cargar muy rápido porque es un archivo muy corto vamos a ver si me reproduce el sonido como tengo activado y grabando el fone lab este programa no sé si va a poder reproducir el sonido de ese archivo ya que algunos programas de audio y de vídeo capturan la tarjeta de sonido del ordenador y cuando funciona uno no no se oyen las demás vamos a hacer la prueba ahora con el programa abierto de fone lab que estoy grabando vídeo no sé si me va a grabar este audio la señal la está pillando lo está cogiendo bueno vamos a ver bueno pues perfecto de aquí hasta aquí